Vienen docentes de México del Centro de Investigaciones de Yucatán a visitarnos con la intención de tener reunión con el rector y con los secretarios de posgrado de las distintas facultades a fin de informarnos y comentar sobre las carreras de posgrado que se están dictando en dicho centro. Quien nos visita es Manuel Esteves, que es el director del Centro de Investigaciones de Yucatán. ¿Y cuáles serían algunas de las actividades que se podrían estar iniciando, algunas de las carreras que viene a proponer? Bueno, ellos dictan carreras que están más vinculadas, si lo pensamos en nuestras facultades, directamente vinculadas con agronomía veterinaria, ingeniería y ciencias exactas, pero yo entiendo que también, aunque quizás indirectamente con las otras dos facultades, con facultades de ciencias humanas y con facultades de ciencias económicas, las áreas en las que son fuertes en el Centro de Investigaciones de Yucatán tienen que ver con materiales de polímeros, con energías renovables y tienen también posgrados en gestión de agua. Así que esas son las áreas fundamentales con las que trabaja el Centro de Investigaciones de Yucatán. También secretaria, en el marco de otros programas de movilidad, están visitando nuestra universidad, docentes de otras universidades del exterior. Exactamente, como hemos comentado en otras oportunidades, este año hemos implementado MAGMA, que es la movilidad de académicos y gestores México-Argentina. En el marco de esa modalidad, el convenio había sido firmado en 2013, lo implementamos por primera vez este año, y en el marco de esa modalidad de movilidad, si ustedes recuerdan, tuvimos al ingeniero Emilio Corti, que ya estuvo en la Universidad de Tlaxcala, y en esta oportunidad nos toca recibir a la profesora Diana Corona, también de la Universidad de Tlaxcala, quien está trabajando en el Departamento de Comunicación en la Facultad de Ciencias Humanas. Ha llegado la semana pasada, y los comentarios hasta ahora que tengo es que han tenido, veo también por la información, una actividad muy fructífera en el seno de la facultad.